alábalo 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 levántate por la mañana y alábalo levántate por la mañana y alábalo en la crisis alábalo en el valle alábalo en la tormenta alábalo en el ciclo alábalo en la enfermedad alábalo en los problemas que te vienen diariamente a la vida alábalo alábalo levántate alábalo alábalo levántate el demanda de cante del mundo en el Matthew en el medio de la crisis le vente a aleluya en el niño de la enfermedad levanta y aleluya no te callas el rey viene el red viene es por una iglesia el rey viene por una iglesia que está levantada El Rey viene por una iglesia que está preparada para recibirlo, levántate y no te atormentes, no te atormentes, mantén tus ojos en Cristo, mantén tus ojos en Cristo, Él es el único, Él es el único que te puede llevar a través de la tormenta, Él es el que va a abrir el camino para ti, alábalo, gloríficalo, gloríficalo, levanta un aleluya, levántate y adóralo, 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 adóralo. Adóralo, el Señor me dio una palabra en esta mañana y es el Salmo 100, exhortación a la gratitud, llena tu corazón de gratitud, llena tu corazón de gratitud y me vas a decir, pero yo no veo nada que tengo que estar con gratitud en mi corazón, sí, tienes muchas cosas, estás vivo, te levantaste en esta mañana y estás debajo de un techo, no estás en la calle, estás en tu casa y aunque estuvieras enfermo, abriste los ojos en esa cama, levántate, tienes dos pies para caminar, dos brazos para poder hacer las cosas diarias, levántate, adóralo, 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 adóralo con todo tu corazón. Y la palabra dice, cantar alegreses a Dios, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, entran por sus puertas con acción de gracia, darle gracia, darle gracia por todo, darle gracia porque nos está cambiando en la crisis, darle gracia porque está caminando delante de nosotros abriendo camino, darle gracia, darle gracia, entróralo en tu casa, entróralo en tu situación, entróralo en tu vida, entróralo en tu mente, entróralo en tus ojos y en tus oídos, entróralo en tu boca, conviértete en una trompeta de Él en esta tierra, Él está buscando a sus hijos, él está buscando a sus hijos, levántate y entróralo, entróralo en tu matrimonio, entróralo, 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 entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alábale, alábale, bendecid su nombre, bendice el nombre del Señor, exáltalo, glorifícalo con todo lo que hagas, glorifícalo con tus labios, glorifícalo con tu corazón, glorifícalo con tu caminar, glorifícalo, porque Jehová es bueno, Jehová es bueno, Jehová es bueno, Jehová es bueno, esa es la naturaleza de nuestro Dios, Él es bueno siempre, 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 para siempre es su misericordia, gracias Señor por esa misericordia, gracias Señor por tu gracia, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por esa cruz, gracias Señor por tu sacrificio, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mi casa, gracias Señor por mi vida, gracias Señor porque tú caminas delante de mí, gracias Señor, dame las gracias, levántate dándole las gracias a Él, Él es el único que se merece, toda la adoración de tu boca, todas las gracias de tu boca, levántalo y exáltalo, glorifícalo y su verdad por todas las generaciones, glorificas Jehová, glorificas Jehová, glorificas Jehová, levántate y adóralo, 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 adóralo y Él va a cambiar tu situación, adóralo y Él va a cambiar tu vida, adóralo y Él te va a arrancar la depresión, adóralo y Él te va a arrancar la enfermedad, adóralo, adóralo, entra en esos átrios con adoración, entra con adoración, adóralo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro y yo decreto en el nombre de Jesús que al sonido del chofar, Padre, va a entrar una impartición de gratitud a los corazones, Señor. Y eres tú, Padre Santo, el que te entronas en nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que te entronas en nuestra boca, en nuestras palabras, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros oídos, Señor, en nuestros pies, Señor. Señor, entrónate, Señor, en el DNA de nuestro cuerpo. Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y tú eres el único Padre que te llevas toda la gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre santo, poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Bendiciones en este día que Jehová nos regaló. Bendiciones en este día que Jehová nos regaló. Bendícelo, 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 en el nombre de Jesús. Bendiciones en este día que Jehová nos regaló. Yo declaro y yo decreto, Shalom en tu vida, Shalom en tu casa, Shalom en tu relación con tus hijos, Shalom en tu matrimonio, Shalom, Shalom, Shalom. Que la paz de Dios, que la paz de Dios tome control en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret y por el pacto de la sangre. Y bendigo muchas bendiciones. Bye, bye.